Y el primero en aparecer es... ¡MACHO COTA! ¡MACHO COTA! El luchador Manuel Cota, conocido como el Mocho Cota, originario del Fuerte Sinaloa, tiene nueve años como luchador profesional, siempre empezó welter, categoría en la que llegó a ser campeón nacional. En los inicios de su carrera fue campeón welter de Sinaloa. Fue alumno del luchador llamado El Rebelde López. Está catalogado como luchador rudo. Actualmente es el retador número uno al campeonato mundial que está en poder de Américo Roca. Bueno, yo lo único que quiero decir aquí al señor periodista es que para criticar la lucha, bien o mal, hay que sentirla, hay que vivirla. Hay que sentirla la lucha de corazón, para poder hablar bien o mal de ella. Hay que vivirla, sentirla y estar dentro de ella siempre. Es muy difícil hablar de lucha libre, de la lucha o del luchador. Entonces yo pienso que hay que estar dentro, vivirla y sentirla para poder decirlo que el señor está. ¿Usted considera que es un deporte o circo, maroma y teatro? Siempre lo he considerado como un deporte, siempre. Porque por él me hice deportista, yo he hecho peces y practico el box dentro de la lucha, incluso la lucha, la bricora romana, la olímpica y para mí todo eso es deporte, 100%. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!